Tras 7 fechas disputadas en la categoría estelar de la Liga Central de Fútbol, el Peñarol se encuentra de líder de la competencia con 21 puntos, producto de 7 juegos ganados y se mantiene invicto actualmente. En la segunda posición viene el Comisá con 17, seguido de Azul Sport de recién ascenso también con 17. En el cuarto Peldaño se encuentra el Deportivo La Lonja con 15 y el quinto lugar es el Company con 14 unidades. Sí, ahorita lo que tenemos es de la categoría estelar que por ejemplo vamos en la fecha 7 y ya se nota muy apretada, ahorita con los equipos lo que es Peñarol, lo que es Comis y lo que es Azul Sport que acaba de ascender a la categoría estelar, pues traen muy buen nivel todos ellos y ahorita está muy apretado hasta el lugar número 9. Por otra parte también señaló de cómo marcha la categoría de veteranos de la Liga Central. Los veteranos vamos a jugar la fecha 9 y con eso también vamos muy bien apretando con todos los equipos y pues vamos a una disputa muy buena también a buen nivel. Sí, por ejemplo ahorita el que está lidereando por ejemplo es San Juan de Guadalupe, uno de los buenos es Huerta de los policías del estatal y lo que es Bravos también. Sí, nosotros por ejemplo ahorita tenemos las convocatorias abiertas de lo que es veteranos y las categorías dominicales, las libres y ahorita estamos innovando lo que les había platicado anterior, la categoría libre pero sabatina.